M4 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 M5 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 La dicha era alguien que me decía Luchando su niña, que a su ser tan bien Saber que la matriz no me tenía Y tu debo y saber qué me gustaría Si tu debo y saber lo que ha hecho Y que salga de toda la belleza Y que tu debo y saber lo que ha hecho Yo te lo daba en suerte Como así, a la patria ha sido Y con relación, que a su ser tan bien ¿Cómo hacemos? Al saber que engañas mis sentimientos, deseo preguntarte ¿qué has hecho en mí? Al saber que engañas mis sentimientos, deseo preguntarte ¿qué has hecho en mí? ¡Suscríbete al canal!